Bueno chicos, ¿cómo os llamáis? ¿Qué edad tenéis? ¿Sois de aquí, de Patzón? Sí, mi nombre es Dani, soy de originaria de Patzón. ¿Qué edad tiene? Tengo 20 años. ¿Qué edad? Yo me llamo Neiri Paola, también soy de originaria de Patzón. Tengo 22 años. ¿Y sois voluntarios digitales del ayuntamiento? ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis? ¿Para qué? El voluntario digital nace de una idea de querer ayudar y aportar al canal municipal. A mí mi pasión, como te comentaba, mi pasión son las cámaras, la edición, lo que se refiere a editar cualquier tipo de cosas. Que sea para, en este caso, el voluntario digital, para apoyo al canal municipal. Es lo que nace junto con ella, que dijimos que necesitamos, yo quería apoyar, quería que el canal tuviera un poquito más de apoyo visual. Y eso es lo que estamos apoyando aquí en la municipalidad. ¿Cuánto tiempo lleváis haciéndolo? Pues llevamos desde el mes de la Universidad de Madrid. Sí. ¿Y sobre todo hacéis vídeos? Vídeos. En la edición, lo que se ve en el canal municipal, pues estamos en apoyo. ¿Y con qué material lo hacéis? Pues el material que tenemos es de acuerdo a lo que tenemos disponible. Por ejemplo, hace poco se dio lo que es la carrera municipal. Eso es histórico, entonces, vamos filmando los momentos para dárselos a conocer a las personas aquí a nivel local. ¿Y la gente, sabéis si visita vuestros vídeos, tienen buena recepción? Pues al momento creo que sí. Visitan mucho el canal, al menos la gente que lo conozco sí. E incluso en internet existe un canal de YouTube, en el cual lo podemos visitar todos. Ahí están todos los vídeos también. ¿Y vosotros? ¿Estáis aprendiendo? Pues sí, estamos aprendiendo bastante. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.